Me da desesperación La gaita la hace bonita, un viejo gaitero vaquiano Que le canta al soberano a su pueblo y su chinita La gaita es pa'l gaitero que sepa y no es pa'l gaitero que quiere Agarrar un cuatro pa' inventar un sopascuero La gaita la hace bonita, un viejo gaitero vaquiano Que le canta al soberano a su pueblo y su chinita Ellos se la quieren dar, de que son cosas muy buenas Y verlos da tanta pena que yo les echar arena Pa' no escucharlos perrear Ellos se la quieren dar, de que son cosas muy buenas Y verlos da tanta pena que yo les echar arena Pa' no escucharlos perrear La gaita la hace bonita, un viejo gaitero vaquiano Que le canta al soberano a su pueblo y su chinita La gaita es pa'l gaitero que sepa y no es pa'l gato que quiere Agarrar un cuatro pa' inventar un sopascuero La gaita la hace bonita, un viejo gaitero vaquiano Que le canta al soberano a su pueblo y su chinita Yo no los voy a nombrar Escuchen la prosa aquella Que dice la humildad es bella Y aquel que se crea estrella Así se puede estrellear Yo no los voy a nombrar Escuchen la prosa aquella Que dice la humildad es bella Y aquel que se crea estrella Así se puede estrellear La gaita es pa'l gaitero que sepa y no es pa'l pedagato que quiere Agarrar un cuatro pa' inventar un sopascuero La gaita la hace bonita, un viejo gaitero vaquiano Que le canta al soberano a su pueblo y su chinita La gaita es pa'l gaitero que sepa y no es pa'l pedagato Que quiere agarrar un cuatro pa' inventar un sopascuero La gaita la hace bonita, un viejo gaitero vaquiano Quiere cantar soberano a su pueblo y su chinita